Música Rosa, ven, no me dejas atorado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré Rosa, ven, no me dejes abandonado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré Te quiero No te vayas de mi vera que me muero No te vayas de mi vera que me muero No te vayas de mi vera que me muero Matigan paso si yo a ti ya no te veo No te alejes de mi Rosa, ven, no me dejes abandonado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré Rosa, ven, no me dejes abandonado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré No te olvides De aquellas noches que pasamos felices De aquellos ratos buenos, largos y tristes No te olvides de mí No te olvides De aquellas noches que pasamos felices De aquellos ratos buenos, largos y tristes No te olvides de mí Rosa, ven, no me dejes abandonado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré Rosa, ven, no me dejes abandonado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré Rosa, ven, no me dejes abandonado así Que te quiero con locura yo y jamás te olvidaré